¿Cómo ha comprado? ¿A ver? Enormes. Por si acaso nos quedamos sin agua también. Hay que comprar agua, eh, por si acaso. ¡Hola! Tengo que empezar un juego, eh. ¿Qué es lo que hace? Mira, mira. ¿Ves? ¿Se ve? ¿Cómo es? A ver, te invito algo en sitio, eh. Mateo, el que mejor habla, eh, con todos. ¿Qué es lo que está hablando, Aitor? ¿Qué? No sé si se ve nada, Aitor. Ah, dile que ha apagado la cámara, corre. ¡Aleo! ¿Qué? Que estoy subiendo las cosas. Pues déjalo arriba. ¿Tengo que subir? ¡Mateo! ¿Qué? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué te han puesto de deberes? Quédate. ¿Qué edad? Quédate. Aquí se me está poniendo los deberes en las las de papá. ¿Y qué tal los haces bien? Sí. Todavía no lo hemos hecho. ¿No habéis hecho? Bueno, hoy es domingo, ¿no? Hoy podéis decir... Hoy es sábado. Sábado, sí. Es sábado. no está en el momento ¿eh? ¡Ay, Torchutu! ¡Mateo, Mateo, eh! ¡Ay, Torchutu! Se está inventando ¡Mateo, Mateo! ¡Ay, Torchutu, Caca! Vaya, Mateo es el que se inventa los nombres, ¿eh? Oye, Mateo Aitito lo inventó él ¡Ay, Torchutu! Bueno, te dejamos Te dejamos con Mateo, Aitito Os dejamos para que habléis ¡Hasta luego! Agur Mateito, Agur Os dejamos hablar a vosotros ¿Pero qué es eso, Mateo? ¿Cómo que un paraguas? Os dejamos ¡Adiós, a mamá! ¡Adiós! ¡Agur! ¡Tengo una cabeza! Ya no puedes poner esto Se descarga con esto echando pipas ¿Te lo dejo aquí? No, me lo llevo ahí ¡Venga! ¡Venga! Bueno